Año con año aprovecho Moda Hogar de Liverpool, pero este año no hacerlo es totalmente imposible. Las ofertas y las 12 mensualidades en los artículos que usted ve aquí, ¡lo empujan a uno a no dejar pasar un instante para darse vuelo! Moda Hogar de Liverpool, del 14 de septiembre al 2 de octubre.